Algo que a nosotros nos tomó por sorpresa y bueno, nos produjo gran consternación en todo el equipo del hospital. ¿A qué hora pasó esto y cuál fue el motivo? Exactamente no sabemos porque nosotros justo ayer hemos estado con diferentes reuniones, pero sí ha sido creo que a media mañana. Bueno, el reclamo es por el fallecimiento de una paciente de 19 años, la cual es traída al hospital por funcionarios que justo estaban la semana pasada acá, que pertenecen al programa de salud intercultural. Es una paciente que aparentemente venía con aproximadamente 30 días de evolución con cefalea, finalmente comienza con vómitos, es asistido acá en la guardia y donde hace una convulsión y posteriormente queda con un cuadro neurológico con deterioro del sensorio, por lo cual es trasladada al sector de terapia intensiva. Bueno, se inician todas las pruebas, de acuerdo a los protocolos de tomografía, pruebas de laboratorio, bacteriológica, principalmente para descartar un cuadro meningio de origen bacteriano, pero bueno, finalmente todo apunta a un cuadro viral. La paciente estaba con compromiso de su estado inmunológico. En un principio, el equipo de neurología descartó que sea una cuestión autoinmune, como un lupus, alguna cuestión de estas, y bueno, continuó con compromiso del estado inmunológico, un cuadro de encefalitis, por lo cual se coordinó, se informó a la familia, se hizo una reunión, Gerencia hizo una reunión con el padre, se explicó la implicancia del traslado, porque la paciente al estar con necesidad de ventilación mecánica, el traslado también implica un riesgo de muerte. Claro, pero la familia hizo una manifestación el día lunes acá en el hospital, convocó a los medios de comunicación diciendo que no se la quería derivar, y bueno, finalmente la chica fue derivada y falleció. Claro, yo le explico esto a la población en general, muchas veces el equipo médico también quiere la derivación, pero lo que se debe considerar es si el paciente está en condiciones de, digamos, de soportar los estresores del traslado. El tener que poner a un paciente en un helicóptero y subirlo a miles de metros de altura, arriba, mientras más alto, aumenta más la presión atmosférica y muchas veces se agravan las hemorragias, las obstrucciones intestinales, los neumotórax, entonces hay unos riesgos. El hecho de desconectarlo al paciente que está en reposo en una cama, para ponerlo en una ambulancia para que vaya hasta el aeropuerto, también implica... ¿Estaba con respiración asistida? Ella estaba con ventilación mecánica, con alto requerimiento de oxígeno, una paciente que estaba crítica, por lo cual se debe esperar a que el paciente esté más estable y en mejores condiciones para el traslado. Esto se le explicó al papá, se hizo una reunión en gerencia, el papá dijo entender y que él entendía que en Salta, para bien o para mal, él prefería porque entendía que ya había más herramientas, que quería que estaba de acuerdo que se la trasladen y que asumía el riesgo. Entonces nosotros coordinamos el vuelo y se la derivó, tal cual se había decidido con el staff de terapia intensiva. Doctor, la chica cuando ha venido consultando por la cefalia, porque usted dice que hacía un mes que venía con cefalia, ¿nunca fue en el hospital? ¿No han hecho requerimientos de otro tipo de tratamiento o métodos diagnósticos? Mire, eso yo no lo puedo porque nosotros recién la conocemos a ella cuando ingresa al hospital. Nosotros nos refieren de que ella sufría de dolores de cabeza, que consultaba, no sé si en el kilómetro 6 o en la guardia, pero eso nosotros desconocemos.